a todas estas personas y por qué no agradecer a aquellas personas que lograron quitarse la venda de los ojos y el yugo del PRI y también votaron por la coalición y también son parte de este triunfo. Yo digo que a partir de ahora tenemos que formar una comunidad en el amplio sentido de la palabra en donde incluya también a aquellas personas que aún estando en nuestro partido, se llenaron de valentía, vinieron y votaron también por nosotros. También merecen un aplauso por supuesto. Pero bien, como les dije, este primer paso es solamente eso, uno. Ahora nos toca construir gobierno. Así como construimos las condiciones para cambiar, ahora necesitamos construir las condiciones para ser un buen gobierno, Saquina. Desde luego este gobierno será comunitario porque es para nuestra comunidad y será comunitario porque lo va a construir la comunidad. Además, Santiago ha sido nombrado para encabezar esa transformación, para encabezar ese cambio, pero quienes vamos a construirlo somos todos y todas. Y ahora, ahora que tenga la oportunidad de que se encuentre acá el diputado electo que tomará posesión en unos meses más, yo quiero pedirle, así también como al dirigente del partido que nos brindó el cobijo para estas elecciones, para que sigamos también construyendo, así como el Estado, en Saquina ese cambio. No es solamente del pueblo de Saquina, es de toda la gente que quiere realmente que se transforme el Estado. Así que a nuestros compañeros y compañeros y compañeras que nos han apoyado, así también les pedimos que ahora justo con nosotros y nosotras construyamos el gobierno. Necesitamos gente que interceda ante la Cámara de Diputados, pero también necesitamos gente que interceda ante las instancias que tienen los recursos para que podamos avanzar en el desarrollo que los turistas se valoran, no de 50 años, sino ahora en este primer año de 53 años. Así pues, nos queda un trabajo muy importante, pero también muy delicado, que es el construir el gobierno. Para esto yo les pido que vayamos siendo críticos en lo que decimos, para que vayamos pensando las cosas y diciéndonos las cosas que en la asamblea donde les toque participar, se esté tomando participación crítica respecto y podamos construir lo que les acabo de decir. Y bien, nosotros, el Gabito ya está haciendo su parte. No hay necesidad que llegue el primero de enero para que estemos ya reuniéndonos todos los días preocupados por ir construyendo ese cambio. Estamos generando ya los proyectos, estamos revisándolos, estamos consiguiendo un tipo de gobierno que queremos en la comunidad. Y saben, y eso le tengo que reconocer a mis compañeros y compañeras sin ningún salario, sin sueldo. Todas las tardes nos verán ustedes reunidos y reunidas para ir fortaleciendo nuestros proyectos de gobierno. No esperamos al primero de enero. Sin embargo, será hasta el primero de enero, cuando tomemos posesión oficial de nuestros cargos. Para ello, estamos comunicando a todos ustedes que estamos conformando una comisión de transición y quiero decirles que la encabeza el próximo cívico municipal, el compañero Javier Cruz Aguilar y el compañero abogado Giovanni Vázquez Abrero. Los cuesta encabeza la comisión de transición de este nuevo gobierno. Esa comisión, como dijo el compañero Abogado, es porque en el municipio de Sachila, como en muchos otros, se están robando lo que es de Sachila. Se quieren robar la máquina, se quieren robar los volteos, se quieren robar el autobús, se quieren robar las computadoras y lo más delicado, se quieren robar la documentación que nos va a servir para continuar con el gobierno de Sachila. Pero los sachileños y las chileñas no lo vamos a permitir, y antes de que ellos abandonen ese espacio, el pueblo de Sachila estará aquí, pidiendo cuentas, y no se van a ir con lo que es de Sachila. ¡No se van a ir! Así pues, compañeros, compañeras, estén atentos, atentas. Nosotros, si sentimos que hay necesidad de defender lo nuestro, vamos a repicar las campanas como se hicieron hace dos mil años y aquí vamos a a justiciar a los que quieren invitar nuestro patrimonio. Quiero, después de esto, decirles que eso no significa que no estemos contentos. Estamos contentos y aplaudimos y nos reímos. Sin embargo, eso no significa que seamos soberbios. Solamente es la felicidad. Los soberbios son los del enfrente, los que quisieran aplastarnos, los que tenían preparada la comida hasta con meseros, esos son los soberbios. Nosotros, nosotros, en la unidad, aquí estamos conviviendo, aquí estamos yéndonos, aplaudiéndonos, construyendo la fuerza comunitaria de Sachila. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, y sigamos disfrutando esta victoria que es nuestra. ¡Que les subvenciones a los apóstoles para que los próximos tratamientos del patrimonio, al lado de los que nos enviamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!